Y nos vamos a gozar y bailar En el norte, centro y sur Sobre el insuperable Guardado Universal Mujer de pelos y de oro Regálame tu tesoro Mujer de pelos y de oro Regálame tu tesoro Tesoro lleno de encantos Que todavía son secretos Tesoro lleno de encantos Que todavía son secretos Y tantas veces que te he buscado Y tantas veces que te has nevado Pero no importa lo que ha pasado Esas son cosas que solo vive Los enamorados Mujer de pelos y de oro Regálame tu tesoro Mujer de pelos y de oro Regálame tu tesoro Mujer de pelos y de oro Regálame tu tesoro Tesoro lleno de encantos Que todavía son secretos Que todavía son secretos Y tantas veces que te he buscado Y tantas veces que te has nevado Pero no importa lo que ha pasado Esas son cosas que solo vive Los enamorados Mujer de pelos y de oro Mujer de pelos y de oro Mujer de pelos y de oro Mujer de pelos y de oro